A ver, hasta ahí un momentito, un momentito, a ver, todos, vamos a la forma, eso, a ver, todos, vamos a la forma, eso, a ver, todos, vamos a la forma, eso, a ver, todos, vamos a la forma, a ver, una camioneta, una estrella, por aquí se va, Instagram, hagan una o dos vallas, por favor, por aquí, a ver, un momentito, va, muy bien, miren, aquí estuvimos, a ver, aquí estuvimos, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un aplauso para ellos, un aplauso para ellos. Bienvenidos, miren, vamos el Padre Pino, el Padre Luis, y todos vamos a bendecirlos a todos, ¿verdad? Los delfinos se van acercando, por favor. la flor y las personas por favor le vamos a pedir que se hagan a un ladito la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén ayúdenos a que vaya todo en fila y hay que disfrutar de este pequeño recorrido con mucha alegría pero con mucho respeto de no lastimar a las demás personas el Padre les va a rociar con agua bendita, todos vamos a rociar con agua bendita vamos caminando poco a poquito y las bandas ahora sí ¡Viva el pibre de flor! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Madre Santísima! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva el cuadrado! ¡Un aplauso a Nuestra Madre Santísima! ¡Bienvenido! ¡Viva la Virgen María!